Un tranvía eléctrico que no necesita vías, no necesita conductor y no necesita baterías está siendo utilizado en China. La historia de los trenes ha mostrado una evolución notable, pero algo que ha permanecido constante son las vías férreas. Desde el 1789 hemos utilizado rieles de hierro fundido para la infraestructura ferroviaria. Sin embargo, esto podría cambiar con un nuevo desarrollo chino llamado RTS. Este innovador sistema se asemeja a un tranvía moderno, pero que utiliza ruedas de goma similares a las de un autobús. Además, no requiere de un conductor, ya que funciona de manera automatizada como un tranvía. El tren sin rieles es una especie de mezcla fascinante de transporte público. Funciona con baterías y puede alcanzar velocidades de hasta 70 kilómetros por hora. Un modelo RTS con tres vagones puede transportar a 300 pasajeros. La empresa CRRC, fabricante de estos trenes, estima que diseñar e implementar un sistema así cuesta solo un 20% de lo que costaría un proyecto de metro similar. Desde el mes pasado, estos vehículos automáticos han comenzado a utilizar tecnología de sensores para seguir marcas pintadas en la calle. Aunque los operadores de los trenes aún permanecen detrás del volante, la intención es que no sean necesarios en el futuro. El alcalde del condado de Miami se mostró tan impresionado por el tren sin rieles RTS que están considerando implementarlo en Miami, una ciudad que enfrenta grandes retos en su sistema de transporte. En China, muchas de las grandes ciudades ya cuentan con sistemas de metro modernos y eficientes. Sin embargo, al planear sistema de transporte masivo para ciudades más pequeñas, las autoridades descubrieron que el metro y el tren ligero eran demasiado disruptivos. Así, idearon una solución ingeniosa, utilizar las tecnologías de ferrocarriles de alta velocidad, un área donde China tiene gran experiencia y aplicarlas a un autobús. Así fue que nació el primer tren sin rieles del mundo, diseñado para aliviar la congestión del tráfico urbano. Este sistema no opera en rieles tradicionales, sino que utiliza ruedas de goma sobre una vía virtual pintada en la carretera. Es completamente eléctrico y puede recoger hasta 24 kilómetros con solo 10 minutos de carga. Esto significa que solo se necesita instalar postes de carga en ambos extremos de una línea para garantizar su funcionamiento regular. Su sistema de dirección de múltiples ejes y su diseño de doble o triple cabina le permiten realizar maniobras complejas, como giros en U y cambios de carril. Algunos beneficios de este sistema incluyen que puede utilizar las mismas carreteras que los autobuses convencionales, compartiendo espacio con vehículos regulares. Tiene paradas específicas similares a las de los autobuses y trenes ligeros. Además, al ser completamente eléctricos, no genera contaminación y puede operar durante horas gracias a sus baterías internas. El diseño de este transporte es realmente interesante. Las ruedas no son visibles, lo que lo hace parecerse a un tranvía, aunque es más grande que un autobús convencional. Al subir podemos ver que el interior es bastante espacioso, similar al de un tranvía. En ambos extremos encontramos la cabina del conductor. Así, cuando llega al final de la línea, no necesita girar, simplemente camina al otro extremo y continúa en la dirección opuesta. Este sistema de tren inteligente funciona de manera autónoma y está equipado con sensores y tecnología de estabilización. Ofrece un viaje suave y puede ser controlado por un conductor. La implementación de este tipo de transporte es muy ingeniosa, ya que ahorra espacio y recursos al no requerir vías exclusivas. Pero al mismo tiempo, proporciona un sistema de transporte masivo que conecta a más personas con áreas menos accesibles. Este tipo de transporte inteligente es una alternativa más rápida que los autobuses, pero también más económica y menos compleja que los sistemas de metro. Cada vehículo cuesta alrededor de 2,2 millones de dólares y el costo de construir este sistema es una quinta parte del precio de un tranvía convencional por milla. Cumple prácticamente con la misma función que un tren ligero, pero es más barato de construir y operar. En resumen, este sistema de transporte ofrece una combinación perfecta de accesibilidad, eficiencia y flexibilidad que se adapta a las necesidades de una ciudad en constante movimiento. Su capacidad para cambiar rutas rápidamente y su diseño inclusivo hacen que sea una opción ideal para todos los ciudadanos, sin importar su edad o habilidades. A medida que la ciudad crece, soluciones como esta son esenciales para mejorar la calidad de vida y facilitar la movilidad en un entorno urbano cada vez más dinámico. Ya que hemos llegado al final de este video, recuerda darle me gusta y suscribirte, activando la campanita de notificación para que no te pierdas el próximo. Gracias.